Trajes y vestidos que simbolizan la identidad mexicana, elaborados con semillas, dulces y otros alimentos, fueron el ingrediente principal de la 12ª edición de la Pasarela Gastronómica 2019 en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Un proyecto respaldado por una rigurosa investigación que despierta el interés de los jóvenes de las carreras de gastronomía y producción de espectáculos. Esto es el resultado de cuando un proyecto le interesa a los jóvenes, ellos se aplican a hacerlo con entusiasmo, sin límites. En este espacio podemos darnos cuenta de la creatividad que los jóvenes tienen. Y nos damos cuenta que es un evento que llama mucho la atención porque es muy original. Para esto también hay una parte de una investigación. Como buenos universitarios es un concurso donde la investigación es muy importante y tienen que presentar una investigación con todo el rigor metodológico que implica. Frijol y maíz, hojas de mazorca, chiles secos, cáscaras de tomate verde, amaranto, chocolate y dulces fueron algunos de los insumos que 25 alumnos ocuparon para demostrar su creatividad y talento. Como todo buen chef también saben cómo se manejan los alimentos de diversas maneras y sobre todo en la creatividad. Entonces es un grupo de personas que vamos a decir no está en el jurado la decisión final. Es la suma de las distintas partes lo que nos va a dar a los ganadores. Creaciones como la Catrina Gastronómica, el Aguisote Perro Marino, Criatura de la Cueva de la Bufa, Muerte Emplumada, entre otras. Un concurso donde los jueces del evento revisan desde la higiene hasta la organización de los salones, incluso el terminado de los vestidos. Con información de Griselda Sayas e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.